directo. Venga chicos, estamos justo donde lo hemos dejado antes, un segundito que voy a comprobar que se esté viendo bien, si estáis pasando bien, eso es, las tengo que compro comprobaciones de siempre. Se oye perfecto, se ve perfecto, pues vamos a continuar. Hay que ir a cargarse a los Dubs Cerco. Vale, otro menos. Otro menos. Y otro menos. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué vas a ir a por ti ahora? ¿Que hay tormenta? ¡No! ¡Que te den Abstergo! ¡Voy a salir de esta! Si escuchas esto, tú trabajas para Abstergo y yo estoy muerta. Hazme un favor y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye. Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus, esperé 12 años, que no me llegaron a ningún lado. Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo, aunque no fuera de mis ancestros. Incluso presencié el nacimiento de los asesinos. Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas. Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento. Entiendo por qué me querríais muerta, pero había razón para matar a mi amiga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tendría que haberte escuchado? ¿No quedan analgésicos? Pues nada, tengo por culo la amiga. Vaya, es. Vale Vamos a regresar al Anonymous Pues anda que ha durado lo de Absterco, tío Tres minutos, me ha durado Bueno, había que hacerlo, ¿no? Pues ya está hecho ¿Qué hora es? Las 10 y cuarto Va a durar una horita, horita y poco El directo de ahora Porque quiero ir a descansar, chicos, un ratito Ah, mañana, si quieres, acabas de cargar Se lo está pensando, ¿eh? Venga, vamos allá Ya he matado a todos esos Naked Yadeth Y Apolodoro tiene que saberlo A Heracleion Ah, peor Otro hombre que mató a su hijo Principal Vale, vamos a ver que no te frees primero Si me ven, me atacarán Uy, que no Vamos a estar de algo Uno menos ¿Qué te pasa? Otro menos Demasiado lejos Venga Hola Hola No, yo Parece que no te faltan Vamos a ver 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 ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Qué te tengo? ¡Otro menos! ¡Vaya insecto! Uh, muerto No Lío A ver, si vienen todos donde estoy yo Pues no se puede, obviamente Contra todos Entre unos cuantos puede ser Vale Ni siquiera podemos esperar la ayuda de los Philakytain Comen de la mano La mayoría de migranos se va entre impuestos y soldados Apenas me llega para comer A esta mierda la llaman prosperidad Muerto Y vamos Será mejor que no me vean por aquí Va, tengo la trampa colocada Trabajemos juntos Eso es, muere De las entrañas Aquí tengo un cofre, ¿vale? Y ahí tengo otro Y aquí está el otro que tengo que matar Trabajemos juntos Trabajemos juntos ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Tenemos ventajas! ¡No tendrías que haber! ¡Mierda! ¡El arconche ha caído! Bueno. 20 de hierro perfecto. Aquí. Vale. Yo sabía que había dos. A ver si me lo cargo. Venga. Muerto. Y tú muerto. Perfecto. Tengo que mirar donde más hay. Los puñeteros cofres. Que no los veo. Muere. Saquear. Ven. A ver. ¿Dónde están? Por aquí. Tal vez. Tal vez. A ver. ¿Dónde están? Aquí tengo uno. ¿Y el otro? Ahí está. Vale. A ver. ¿Dónde está? Lo dejo marcado, ¿no? ¿O no? No me la ha marcado. Puñeterasen. Ahora sí. Venga. Por aquí. Sí. Sí. Aquí estoy. ¿Para qué nos vamos a engañar? Otro menos. Venga. Sube. Nuestra lealtad. Y nuestro eterno agradecimiento. Cultura para todos. Ven. Por aquí. Vale. Vale. Pues ya estaría. Ubicación. Completada. Vale. Y ahora vamos. Aquí. Y encima de camino hay una atalaya. Venga. 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 Perfecto. Y para arriba. Y hacemos la atalaya. Venga. Otra atalaya más que no tendremos que hacer después. Vamos. Ya tienes la combinación completa, eh. Bate y mazo. Te van a faltar manos. Vamos. 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 Oh. Vamos. Vamos. Si se ha sellado, le toca comprártelo al Dany. No pasarás de aquí, Tester. Ando, no te muevas. Abrir paso. Abrir paso. ¿Dónde es quien? No, que yo te compré el mazo. No, que yo te compré el mazo. Otefres, ¿qué es lo que pasa? Amigo, has venido. Me alegro. ¿Quién es? ¿Y Genot? Mi mujer está, donde sea que suele ir. Taciturna y fría. Esta es... a saber. Ya se marchaba. Eres un cerdo. Total me aburría. Gracias por el vino. Genot estará en el lago. Te llevaré con ella. Venga, va. ¡Vamos! Otefres, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Lo perderás todo. Lo sé. Ahora mismo no valgo nada para nadie. Pues entonces haz algo. ¡Enfádate! Coge tu espada y pelea. Venga. Hace años que dejé la espada. Solo me involucré porque Apolodoro prácticamente lo exigió. Pensaba que nos amenazaba una grave conspiración. Y ahora Shadia está muerta. Algo grande pasa. Hiciste bien en ayudar. ¡Fue! Ha sido muy vigorizante. ¡Eh! ¿Qué te estaba diciendo? Ha sido bastante problemático. ¿Por dónde iban? ¿Por dónde iban? No, no me van a dejar en paz, tío. ¿Dónde están? ¡Debemos irnos rápido! Ha sido muy vigorizante. ¡Eh! ¿Qué te estaba diciendo? ¡Fue idiota! No quería, pero Genot insistió porque era nuestro deber. Si no le hubiera hecho caso, Shadia estaría viva. Estará allí. Hay un altar junto al agua. A Shadia le encanta. Y alimentamos a los peces. Bueno. Le encantaba. Dábamos. Genot. Me alegra verte. Genot. Belém. Te necesito. No. Pare. Algo podría ayudar. En Sihua, tenemos un ritual cuando muere un ser querido. ¿lo intentamos? Tú mismo. El ritual requiere algo Tengo lo necesario Ah, pues ya la tengo Harás lo que te ordenen Pedazo de vago Si necesitas grano cultiva más No es mi problema Capitán Genoth, no No podemos Sé que no extorsionas al granjero Para que te dé grano Porque sabes que eso implicaría Infringir varias leyes egipcias Como oficiales de Fayun Ambos lo sabemos ¿Verdad? Te veré pronto Oficial Esposo mío Debemos terminar con nuestro duelo Debemos evitar que otros sufran Ahora podemos evitarlo ¿Por qué no hemos matado a él? ¿Qué? Forma un muro Fuera La hacemos juntos Te voy a descripar Ayuda Tengo problemas Alarma Por aquí Fuera Fuera Nosotros vamos a muerte Una insignia No me suena de nada Puede que yo te ofrese Para algo No le echarán de menos Pero habló de un comandante Alguien está dando las órdenes A ver Vives Querían matar Genoth Pero Murieron ellos Les envidio Bueno Había que hacerlo Esos soldados no parecen Hay más El capitán seguía órdenes Llevaba esta insignia ¿La conoces? Sí Y de nada bueno Es del fuerte de Boubastos al este Lo dirige otro Malakia Que se cree intocable Genoth tenía razón Todos seguirán sufriendo Si no hacemos nada Vajik La tendrás Pero tengo que hacer una cosa antes Volveré pronto Vale No le echarán de menos Pero habló de un comandante Alguien está dando las órdenes Esto no ha terminado ¿Verdad? No le echarán de menos ¿Verdad? 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 Shadia Mi Loto Nadie más sufrirá Como tú Yo lo juro Adiós Mi rena cuajo Nada libre por siempre Qué bonito ¿Tú hasta cuándo Tengo vídeos en YouTube? ¡Pero es mil! Me gusta A ver Mis vídeos Ah no, coño Estoy en mi canal principal Ya estaba diciendo yo ¿Qué está pasando aquí? Segundito En mi canal secundario Sí creo que ya está acabando Tengo vídeos Studio Contenido No se me han procesado Algunos vídeos Lo cual es malo Pero bueno A lo menos estos Ah bueno Estos los puedo volver a subir En principio creo ¿Cuánto hace que acabe con Con Syndicate? No acuerdo Me imagino que lo podré subir No tendré muchos problemas Vale Pues me dedico a hacerlo Venga A ver Siguiente Es cierto Los soldados Eran el principio Hay que ocuparse De este comandante Sí Venga Vamos al comandante Estamos al 28 Vamos relativamente bien Me gustaría que hubiese Una forma Fácil No fácil Sino Bueno Sin estar en AFK O algo así Y poder Poder subir de nivel Y tal No sé Me Me molaría Dejaría una noche entera Y ya al día siguiente Lo tendría al máximo nivel A Bayek Semi Vi lo que pasó Con los soldados La neve Genut Corrió un grave riesgo Se lo agradezco Pero no va a cambiar Nada Disculpa Pero debo Seguir trabajando Tengo que encender Un montón de fuegos Déjame ayudarte ¿Qué estás haciendo? Encendiendo fuegos No te das por vencido Rara que tu cosecha Sea abundante Semi Ahora Dame información Hora de alzarse Contra los soldados Otefres Será tu aliado Otefres Hace tiempo Que nos dio de lado Su padre Otefres Significa Satisfecho En nuestra lengua Venga va Que sí ¿Ahora tengo que encender Un montón de ofres O qué? Ya me lo cargo Que no hay manía No sabía Que todo iba tan mal Sabía Que había problemas Pero No tantos Vale Sí ¿Dónde estás Malakia? Ven aquí Tenemos que hablar Parece que han tomado La decisión por mí Hermano Hablaremos con ellos Yo te cubriré Muere Va ¿Vale? ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos No nos coloca Contra Alejandría? Alejandría No es ajena A las intrigas A veces se hacen Favores A cambio de información O protección Este tipo de alianzas Son necesarias Aunque extraoficiales Ajá Ajá Abri ¿No? Venga, vamos. Están al tanto y nos están esperando. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Siwa. ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron lo que hiciste en la arena. Atizaste a los galos como un loco. Y creo que hoy volveré a ser el loco. Tiene pinta. Me da a mí la sensación. Bueno, ya que están dos campamentos tan juntos. Vamos a hacer los dos. Voy a intentarlo por lo menos. Así que vamos por arriba. Pasa que este está a un nivel bastante alto la verdad. Pero bueno. O sea que no me hace nada ni pizca de gracia. Pero bueno. Algo me imagino que podría hacer. Si me ven, me atacarán. Hagamos trampa. ¿Y? ¿Y? Mierda ¿Dónde? Encima tuya, chaval Que soy buenísimo No No tanto Es que estaba Entrado en el otro Mierda Todos sabemos que lo voy a volver a intentar, ¿verdad? Somos conscientes, ¿no? Vale Vamos para allá que voy Vale La zona está prohibida ¡Dioses! ¿Quién ha sido? ¡No puedes escapar! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 vale acuérdate de poner la trampa en la parte de arriba que si no te comen y la que estén persiguen vale alto no te muevas oiga no hay que tener cuidado por aquí ¿qué? ¿qué? ¿Alguna novedad? De momento no. Oye, ya no me persigas más, ¿eh? Tanta vida le quito. ¡Uy, bastante! ¡Muy lento! ¡Fuera! Creo que hay. ¿Alguno más? Vale. Por aquí. Sacamos cofre. ¿Vale? Primera cuesta completada. Pues uno con muy buena puntería, la verdad. He quedado justo en el cocote. No me uséis la alarma, ¿eh? Eso es tampa. Venga, va. Venga, va. Venid para acá. Pienso bajar a alguien, con ganas. Si aparece, lo matamos. No, ¿en serio? Tío. Vale. Vale, fuera. Subo para arriba. Coloco trampa. Vale. Y ahora, en principio, me faltan los dos de abajo. El fuego ha sido, básicamente, para que no tuviera posibilidad de escapar. Y ahora, este, lo que hemos hecho antes. ¿Vale? 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 Hay algo ahí fuera. Ve a mirar. ¡Échale! ¡Muere, rata! ¡Chúpate esa basura! Coño. Ese me ha... Me ha dado cuando no me tenía que dar. Me ha dado cuando no me tenía que dar. Una vez que no. En el momento, no. Todavía nada. Vaya ahí, separaos. ¿Qué? ¿Qué? Enfrenta a la extinción inminente. ¡Maldice! ¡Hay que seguir! Ajá, sí. Cuéntame más. Un poco cutre, ¿eh? Cargarse al tío así, pero... Haré lo que haga falta. Venga, va. Vente por aquí. Vente por aquí. Pesado. ¡Echaré uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, no! Debiste huir cuando tuviste la oportunidad. ¡Aquí, vengo! ¡Aguántalo! ¡No huirás de mí! ¿Por qué no? Puesta de algo. Bueno. Todavía no estamos así. Que a esos dos me los puedo cargar. Pero lo que pasa es que si está el otro tocando los huevos. Porque que a estos dos creo que de un solo ataque me los cargo. Porque a este me lo cargo así. Y a este le pongo el ataque en cadena. Y ya está. Por pesados. A este. ¡Fuera! ¡A tomar por sacudir 58 por encima! ¡Vale! ¡A tomar por sacudir 58 por encima! Mi arco. Vale. Este aquí. Y este. El que tengo equipado es este. Vale. Madre mía. El tema de los arcos está un poco roto, ¿no? El ataque de 50 por encima. Vale. Y ahora ya podemos ir a buscar al siguiente... Siguiente. Pero espera. Esta zona... Sí. Era esta zona. Aquí es donde me han matado 12 veces. ¿Muerto? ¿Muerto? Todavía no. Muere malnacido. Muerto. Vale. Bien. Trampa colocada. Subimos por aquí. Cofrecito. 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 Te describiré cuando te encuentre. ¿Eh? ¿Qué? Baja estofa. Insignificante. ¡Bio! muerto con ataque cargado antes de liberarlo voy a ver si me cargo al tío este no no ¡Eres mío! ¡Eres sal! ¡Estás muerto! Y zona completada. La presa de Cleón. Vale, ahora sí, te libero. Perfecto. Perfecto. El camino está despejado. No te vayas, necesito un favor. Genut está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al puerto de Bou Bastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez... Soy Vallec de Siwa. Sí, exactamente. Está loco. Vale. Pues nada, siguiente zona. Esta zona me sobrepasa un poco el nivel, pero me gusta porque me defiendo bastante bien, la verdad. Fuerte de Bou Bastos. Susto me ha dado la cabra que no me la esperaba, coño. No te muevas. Vale. Perfecto, perfecto. Todo esto es maravilloso. Todo lo que está pasando por aquí. ¿Eh? Hey, tú. ¡Para, que... ¡Será mejor que no me vean por aquí! Ahí. ¡Doscientos! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Eres un gusano! ¡Eres un gusano! ¡Eres un gusano! ¡Eres un gusano! ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Vale! 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 Ah, pero es buena, es buena Yo creo que a través de las ballestas Sería capaz de cargarme A todos, la verdad ¿Tú qué nivel tienes? 30 Pues aún me lo puedo pensar, eh, si... Porque a lo mejor Me interesa, eh Un bar tener un golpe En plan así Vale Esto Colocamos trampa Si acaso a alguien se le ocurre encenderla Subimos aquí Me da que no voy a poder, ¿no? No, no puedo La ballesta de ahí es la del principio No sé si habrá alguna ballesta más Por algún lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se mataré! ¡Se mataré! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Cantidad de gente que hay por ahí! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos vienen! ¡No, tío! ¡Está feo eso que estáis haciendo! Todos contra mí, ¿no, eh? ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Estunto y la madre, macho! ¡Y no me dejan girar las putas ballestas! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gritos, cornetas... Alguien más ataca al fuerte Parece que todo fallunce alzado contra el comandante ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Lo tengo a ti! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Eres Q! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí! ¡Cuéntame más! ¡Es que no se puede, tío! Son... A ver, entre que son 100 y la madre, que... Mis ataques no le hacen una puta basura. ¡Ah, venga! Pues era un poco si parió la abuela. Encima era un filaque de puta madre todo. ¡Fuera! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Fuera! ¡Otro menos! ¡¿Dónde está?! ¡Lo tengo a tiro! ¡Ah, que me están dando con las ballestas! O sea, que están usando mi estrategia contra mí. ¡Hijos del mal! Yo estoy por dejarme esta misión para más adelante, eh. Porque esto es... Son demasiados, tío. Si solo tuviese que enfrentarme al tío ese... Me da igual su nivel, la verdad. Pero... Es que... Son 100 y la madre, tío. No puedo. Es que son 100 y la madre y encima, eh... Meten ahí en medio una revuelta. O sea, ahí todos... No, no puedo. Ese es una la encadena. Cornetas. Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo fallunce alzado contra el comandante. ¡Está a tiro! ¡Tú! ¡Tú estás a tiro! Pesado. Ok. Pero... Alguien me ha explicado... En qué momento... No voy a decir nada al respecto. No sé nada... ¡Alto! No te muevas. ¿Qué? Te encuentras a una extinción inminente. ¡Muere, rata! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo que tener... Gritos, cornetas... Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo Falloon se ha alzado contra el comandante. ¿Dónde está? Creo que me ha visto. ¡Tú! ¡Me voy a destripar! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Tenías que haber huido mientras podías! Es que ni con ese ataque le hago nada, tío. Ni con el ataque cargado. ¡No! Es que... Ya está. De un ataque. No, no puedo hacer esta zona. No es viable. Ahora mismo no puedo. Ya volveré cuando suma un par de niveles más, pero... Ahora mismo es inviable esta zona. O eso le bajo la dificultad al juego. Pero vamos, que... Creo que después se va a convertir en un paseo, pero podría hacerlo. Simplemente para no tener que estar farmeando... Tanto... Igual lo hago. Es un Porsa que tendría que estar farmeando experiencia y todo. ¡Botín cuerpo! ¡Botín de un enemigo tras matarlo con un ataque cuerpo a cuerpo! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Botín de un enemigo tras matarlo con un escudo levantado! Mantén círculo. ¡Botín a de humo! ¡Deducir su zona de depresión! ¡Espara más flechas! ¡Voy a... Voy a... Voy a mejorar. Ahí a cambiar. La dificultad. Leiones. Juego. No por nada. Simplemente porque es que es un por saco tener que estar. Parmeando. Todo el rato. ¿Le he cambiado? Ahí, fácil. A ver si tal. A ver si se nota. ¡Alto! ¡No te muevas! Gritos. Cornetas. Alguien más ataca a usted. Parece que todo fallo y se ha alzado contra el comandante. De entrada digo que sí se nota. Pero vamos, de aquí a Lima. Debería tener cuidado por aquí. No te he enseñado nadie a usar esa. ¡Mierda! ¡Aquí hay problemas! Vale, se nota pero tampoco puedes ir a lo loco. ¡Bien! Au, mierda No esperaba que fuera tan grande El área de Y noto que es bastante, bastante Más sencillo Al menos lo estoy notando En el combate Gritos, cornetas Alguien más ataca al fuerte Parece que todo fallunce alzado Contra el comandante ¡Gracias! Venga ¿Pero qué hace? A mí me lo ha adivinado Dónde estaba Las cosas como son No sabía ni yo Ni dónde iba a ir Valle ¿Te han dado con el palo de los idiotas? Baja eso ¿Qué? Te voy a destripar Muerto Bueno Este sitio está muy Gritos Cornetas Alguien más ataca al fuerte Parece que todo fallunce alzado Contra el comandante ¡Fuerte a los Polemachos! 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 ¡Gracias! Es ahora Eh, pero... A ver... ¿Cómo has sabido exactamente en qué momento tenía que pegarme? Eso... No sé yo, eh Soy un cabezón y al final lo cabré haciendo, lo sabemos todos Va por saco Será mejor que no me dé Gritos, cornetas... Alguien más ataca al fuerte Parece que todo Falloon se ha alzado contra el comandante Te viste huir cuando tuviste la oportunidad ¡Chúpate esa basura! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! Venga, vente. Coño, coño, que esto no es de los míos. Me he confundido. Es un pesado, mírate. Muy bien. Ahí está. No. Tío, llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Eres un gusano! Gritos, cornetas. Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo Falloon se ha alzado contra el comandante. ¡Sau! ¡Venga! ¡Venga! Persega-me. Ah, persega-me. Ahí va. Tendré que arreglar esto. ¡Ah! 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 ¡Venga, baja! ¿Qué leches? ¿Qué haces? ¡Ah! 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 Pensaba... Pensaba que me iba a dar tiempo. ¡Ah! 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 Así termina su corrupción. Volveré con los otros. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Pero qué haces? No, pero... ¿Por qué ha venido el otro gilipollas? Mira, es que es más Me da igual el resto del campamento Pero a ese tío me lo quiero cargar Ya es algo personal De ese tío ya es algo personal A ver, está tomando los huevos Venga Tú de entrada ha muerto Perfecto Los guardias están vigilando ¡Ey! Idiota No eres rival Para un dejen ¡Crenado! ¿No? ¡Crenado! 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 No tengo No 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 pero ¿Desde cuándo con ese ataque hace dos vueltas? ¿Desde cuándo? No lo ha hecho todo este rato Igual se lo ha hecho y no me he enterado Vale le doy otro tiento y si no ya volveré Porque esto no tiene ningún sentido Porque el de nivel 33 seguro que no me lo cargo No 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 me muevo Te mato pero no me muevo A ver si este se va Pues aún puedo hacer algo ¿Sabes? Pero como este no se vaya Como que no le voy a atacar Porque como salte a defenderlo Estoy muertísimo Ya es contra uno y ya estoy muertísimo Pues solo me falta que sean dos Tema uno con el escudo tocho Casi nada Vale Sube vaya ¿Qué te hacía pensar que ibas a sobrevivir? Te voy a destripar ¿Qué te hacía pensar que ibas a sobrevivir? ¿Qué te hacía pensar que ibas a sobrevivir? Uff Uff No 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 contra ese si que no No me voy No contra ese si que no voy a hacer nada Lo siento Es que no No contra ese si que no voy a hacer nada Ahí está Este es tu fin Perro No, 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 no. ¿Ahí? Eso es. ¡Muere! ¡Maldición! ¡Hay que seguir! ¡Ahí está! ¿Estás aquí, eh? ¿Estás aquí? ¡No! No tienes ninguna posibilidad. No tienes ninguna posibilidad, pero tengo mejores cosas. ¡Venga! ¡Estás muerto! ¡Aún no! ¡No! ¡Muerto! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Coño! A ver, esto sí me ha dado con ganas al pibe. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estoy haciendo un poco la estrategia del cutre, pero funciona. Y si funciona, no seré yo quien se queje. Venga, otro menos. ¡Vale! Venga, me veo fuerte, va. Siguiente capitán. ¿Qué nivel estará? Te voy a matar. ¿Sí? ¿Tú? ¿Y cuántos como tú? No, sí, aún me mata. El anotado este aún me mata. Ahí lo tenemos. Seguimos el arco ligero. Vale, escudo. Vale, y me falta un tesoro y un capitán. Habiéndome cargado ya el de nivel 33, me imagino que ya el resto serán más fáciles. Me imagino. Que luego igual no, pero bueno. Vale, ahí hay... ¿Algo? ¿Dónde está el cofre? Ahí. Venga, ahí está. Soy muy cabezón, tío. Pero exagerado, eh. Vale. Uy, ahí está, el de nivel 32. Vale. Siguiente. Uy, por estar cerca. Y porque necesito flechas también. No nos vamos a engañar. Vale, ahí tengo uno. Ahí tengo otro. Venga, para arriba. Vale. Mierda. Mierda. Yo llamaré a las tropas. Ahí está. Tú no vas a llamar a nadie, chaval. ¿Tú qué te has pensado esto que es? ¿Te puedes aquí estar huyendo, andando de mí? Aparentemente puedes, porque por algún motivo no me dejan huir de los combates. Venga, ves a por tus tropas, ¿va? Venga, a ver si. A por las tropas vas a ir. Venga. Muerto. Vamos. Ubicación completada. Muerto. Muerto. Vale. Madre mía, Satan. Quiero mirar. Vale. Vale. Quiero mirar. Quiero mirar. Necesito... Necesito... Pieles. Me faltan pieles, ¿no? Para todo parece ser, sí. Debería empezar a cazar. Pero bueno, es que me da... En verdad es que me da palo. No nos vamos a engañar. Nivel 35. ¿Es? ¿A ese? Todavía no voy a ir. Por lo que sea, ¿eh? No... No sé. No me apetece ir. A ver. Arcos a distancia. A ver. ¿Qué tenemos? El Hyperion. El Hyperion, que parece ser bastante bueno. Pero está equipado en el otro puesto, así que... Arco de Guerrero. Si es este, guay. Y el A es este, así que lo cambiamos por este. Y la montura está guapa. Yo no voy a decir que no, pero... Es que me gustan demasiado los caballos. ¿Cómo se ven en este juego? ¡Muerte en cadena! Vale. Pues vamos a misiones... Principales. Emboscada en el mar. La tenemos relativamente cerca. Vamos a intentar hacer esta. A ver si somos capaces. Y hablamos con el cuentacuentos. Venga. ¿Por qué no me apetece entrar en problemas, eh? Porque si no, macho... Si vais a llevar una... Espera, no. Me he equivocado de equipo. Entonces... Aquí va el arco de Hyperion. Aquí va... Por ejemplo, el de Gacela. No me acuerdo si era ese. Aquí va el de Hyperion. Vale. Aquí. Aquí. Un arco de Guerrero. Un arco de Guerrero. Igual el arco de Guerrero, ¿no? ¿Era? No, no era ese. Porque este está tirando demasiadas flechas. Pues igual siquiera este el normal. De toda la vida. Sí, tiene pintada. No hay cuantos como tú. A ver. Uno. Dos. Tres. 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 Misión no seguida acercada. ¿Qué le pasa en los ojos? Algo va mal. Vale, luego no. Mañana haremos lo de Sobek. Luego yo me voy a ir a dormir. De momento hablamos con el cuentacuentos. A ver qué nos dicen. ¿Conoces la historia del palero? ¿Has dicho la diosa de Siwa? Venga, va. Vamos, diosa de Siwa. Cuenta la leyenda que el noble capitán griego y la diosa egipcia zarparon de la costa dorada de Alejandría en busca de la temida flota. Una mirada estas de allá, ¿no? Sí. ¿Dónde están esos asquerosos gavinianos? Mi informante me aseguró que pasarían por aquí. Le aplastaré su escuálido cuello si me ha engañado. ¿Quiénes son los gavinianos? ¿De dónde vienen? Exiliados de Roma que han establecido su hogar en Egipto. Ratas traicioneras todos. Disciplinados como Roma y crueles como Ptolomeo. Enemigos dignos para nosotros. Bueno, hay que detenerlos antes de que se unan a la flota de Ptolomeo. Los encontraremos allá. Y seremos su ruina. Ni una de esas ratas de bodega empapadas de sangre. ¡Ahí! ¿Esa es toda su flota? Por el meado de Poseidón. No, mujer. Solo es una parte de sus fuerzas. Y una parte menor, por lo que parece. Solo trirremes. No hay ni rastro de su puñetero octareme. Esto nos favorece. Podemos agotarnos. Barco a barco. Boga de ataque y preparad los arcos. ¡Atacad! ¡Sin cuartel! ¡Estos demonios no tendrán compasión! ¿Tienen un octareme? ¿Qué haremos contra él? ¡No tengas miedo, damastes! No se han enfrentado a nada igual. Su barcaza enorme no los salvará. ¡Alzaino! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Vamos! ¡Volta! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! 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 ¡Escota! ¡Escota! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Escota! ¡Nos están disparando! ¡Dos manos! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡Skoda! ¡Dos manos! ¡Disparando! ¡Otro más para la colección de Poseidón! ¡Y! ¡Skoda! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Skoda! ¡Rápido! ¡Les empecemos! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Esperaños! Los gabinianos habían caído. Los 20 gigantescos barcos de guerra yacían en el fangoso abrazo de Poseidón. Solos y con toda la furia del viento y del mar en su contra, prevalecieron. ¡Veinte barcos de guerra! ¡Ni Pompeyo enviaría tantos! ¡Todas de mí! ¡Me lo contó alguien que lo vio con sus propios ojos! ¡Capitán! ¡Hemos vencido! ¡Los gabinianos están acabados! ¡No te apresures, muchacho! ¡Mis espías hablan de un número muy superior! ¡Habrán dividido su flota! ¡Debemos ir al este! ¡Directos a las mandíbulas del cocodrilo! ¡Si tus espías dicen la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? ¡Me he enfrentado a bestias más temibles! ¡Y ninguna fue rival para nuestro capital! ¡Tú es bra... Como surgiendo de la misma profundidad del infrabundo, apareció una segunda muralla de naves. Esta vez, 40 letales barcos gabinianos se enfrentaban a nuestros héroes. Y otro navío se alzó detrás de la flota, cuyo tamaño desafiaba cualquier embarcación conocida. ¡Diez mil guerreros coronaban su enorme cubierta, alzando desafiantes sus espadas y lanzas! Quizás fuera la mayor flota que jamás surcó el Mediterráneo. El silencio cayó como una niebla. Verlos salir de la niebla es una pesadilla. ¡Va! Que no te atribueren sus trucos, damastes. Es un engaño para ponernos nerviosos. ¡No les da ventaja! ¡Y las llamas! ¡Su fuego arde con fuerza! ¡Óxidas! ¡Esta arma le vendría bien a nuestra causa! Quizás conozca a alguien que conoce a alguien. Su heroísmo fue espectacular. Lucharon como dioses. Por desgracia, por el embargo. Porque aparecieron más barcos. Una vasta y ardiente armada de guerra cayó sobre ellos. Como enviada por el mismísimo Marte, la tripulación flageó. Pero se ataron motivados por los atronadores gritos del intrépido capitán y la diosa. ¡Y más barcos desde el este! ¡Por Hades! ¡Esta debe de ser la frota completa de esos cabrones! ¡Ahí! ¡Dioses y mierda! ¡Holgazanes! ¡Vencer o morir! ¡Hala! ¡Maniobre masiva! ¡Vaya! ¡Tamastes! ¡Holgazanes todos! ¡Escuchadme! ¡Los escribas romperán sus plumas al narrar este vídeo! Nos hemos cagado a los flotas gigantes. Y a cambio nos hemos desincronizado. ¡Cómo no! ¡Ay, satán! En fin. Su heroísmo fue espectacular. Lucharon como dioses. Por desgracia, fue en vano. Porque aparecieron más barcos. Una vasta y ardiente armada de guerra cayó sobre ellos. Como enviada por el mismísimo Marte, la tripulación flaqueó. Pero se alzaron motivados por los atronadores gritos del intrépido capitán y la diosa. ¡Y más barcos desde el este! Por desgracia, ¡por desgracia! Por desgracia. Por desgracia. Por desgracia. Por desgracia. ¡Enviaremos a los malditos gavinianos al inframundo! ¡No podrán contarlo sin que se les caigan las lágrimas! ¡Los mismísimos dioses brindarán por nuestra gloria! ¡Calma, anciano! ¡No provoques a los dioses! ¡Ponga de atrase! ¡Nos están disparando! ¡Al fallo de los guerrilleros! ¡Ponga de atrase! ¡Disparando! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Rápido! ¡Las embestiemos! ¡La locidad de la galera! ¡Pirad, venga! ¡Disparemos! ¡Pirad! 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 ¡Viconos! ¡Victoria! ¡Por amor! ¡Buen trabajo! ¡Halalalala! ¡Hemos vencido! ¡Halalalala! Para tomar por saco. ¡Halalalala! La verdad, bastante sencillito. esta misión no nos vamos a engañar y yo he dicho que este directo iba a durar poco porque tenía ganas de irme a sobar pero he voy ya dos horas en directo y no tiene pinta de que vaya a acabar pronto tampoco así que en fin la verdad bastante feliz con mi espada Final Fantasy Tengo sin saber si era Final Fantasy pero bueno me da igual y así Foxy das y la diosa navegaron hacia la ley Perfecto Vale vamos aquí y con esto ya acabaremos me imagino que ahí será matar al que tenga que matar La zona está prohibida ¡Que que te muere! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Perfecto! la lanza y espada doble perfecto la verdad que me gusta que en ciertas zonas depende de la zona en la que estés te va dando más o menos experiencia es un buen detalle la verdad vale estoy pensando igual mañana ya el directo aquí ya lo acabo pero igual mañana estoy pensando prueba danubis igual voy aquí alguna de estas pruebas para recibir un objeto el conjunto del equipo de danubis vale aparte de esto suelo decir mañana igual me dedico un poco a liberar lo que viene siendo el mapa aquí llega un nuevo contendiente o sea por ir desbloqueando mapa y tal no sé que lo mismo me da el venazo y pillo y me encierro en la arena de combate y empiezo a matarme con todo el mundo que también puede ser pero en principio yo creo que mañana voy a desbloquear un poquito tal así que bueno nada más chicos recordad que si os gusta mi contenido si os gusta mi canal si os gusta yo recordad así que para no perderos ningún directo y mañana os vemos con más vale venga chicos chao